Todo ojo le verá, todo ojo le verá Y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará Vienen las nubes, poderos y santos, mostrado en un caballo blanco Vienen reyesos de toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Vienen las nubes, poderos y santos, mostrado en un caballo blanco Vienen reyesos de toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá El que ha de venir vendrá, el que ha de venir vendrá Su cumplimiento está cercanía, su cumplimiento está cercanía Y vienen las nubes, poderos y santos, mostrado en un caballo blanco Vienen reyesos de toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Vienen las nubes, poderos y santos, mostrado en un caballo blanco Vienen reyesos de toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Vienen las nubes, poderos y santos, montado en un caballo blanco Vienen reyesos de toda majestad, se abren los cielos, todo ojo le verá Vienen las nubes, poderos y santos, todo ojo le verá Vienen las nubes, poderos y santos, todo ojo le verá Todo ojo le verá Todo ojo le verá Vienen las nubes, montado en un caballo blanco Tengo un Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria Y me han hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen, es verdad Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Y lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Y lo piquen en la cola pa' que salga como un lince No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Señor, todo eres bonito de veros No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Y lo piquen en la cara pa' que no me modifiquen Sí ¡Mazou! No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Lo piquen en los huesos pa' que salti' pa' que brinque No piquen, no piquen, no piquen Donde quiera que se meta' yo quisiera que lo piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen El piquen con dere un putín, tu remedudo No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen No piquen en la cara pa' que no me mortifique Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis abipas pa' que lo piquen, es verdad Jesús te dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis abipas pa' que lo piquen Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propena Aleluya soldado de guerra Soy soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra llevo con mano Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propena Aleluya soldado de guerra Soy soldado de guerra Lucho en ciudades Contra tinieblas Y potestades Soy soldado de testimonio Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propena Aleluya soldado de guerra Soy soldado del par y del hijo Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de su santo espíritu Soy soldado de voz propena Aleluya soldado de guerra Aleluya soldado de guerra Aleluya soldado de guerra Como Soy soldado de su santo espíritu 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 Soy soldado del par y del hijo 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 Coge bien tu espada, la victoria es nuestra Da un grito de guerra, un grito de guerra Coge bien tu espada, la victoria es nuestra Da un grito de guerra, un grito de guerra Soy soldado del Parmelí, soy soldado de sus unas ví Soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra Soy soldado del Parmelí, soy soldado de sus unas ví Soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra Soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de sus unas ví Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me curó de la sinusitis y la migraña y que bueno es él Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo yo fui sanador, un gran dolor Para él no hay nada imposible, todo lo puede, que gran doctor Rezano del ojo derecho, pide un prolapso en el corazón Y no me duele la espalda baja, ay que rico, en el cielo no hay hospital Ya seguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital Ya seguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, no hay hospital, no hay hospital No hay hospital, no hay hospital, no, no Te lo dije, no hay hospital, no hay vengue, no hay hospital Y te sana, no hay hospital, bueno y fiel, no hay hospital No es un cuento, no hay hospital, ni espalda, no hay hospital Te levantas con tu fe, no hay hospital Te repito, no hay hospital, no hay hospital, no hay hospital En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital, ya seguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, no hay hospital, no hay hospital Porque te quiere sanar, en el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital, no hay hospital En el cielo no hay hospital, ya seguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar Majestuoso y poderoso, admirable y siempre digno Exaltado sea tu nombre, por los siglos de los siglos Que tu pagaste por mi vida, te ofreste en sacrificio Y no olvide el alma mía, ninguno ve tus beneficios Te perdona tus errores, y te sana las dolencias Te rescata de los uno, y te muestra su grandeza Mi señor te hace justicia, y te colma con sus bienes Te revela sus caminos, poderoso rey de reyes Te perdona tus errores por amor, rey de reyes Y te sana las dolencias mi señor, rey de reyes Te rescata del oscuro mi pastor, rey de reyes El poderoso y majestuoso mi señor, rey de reyes Y te quita toda angustia y depresión Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga El señor me liberó y yo bailo son Rey de reyes Y te quita toda angustia y depresión Rey de reyes Y te dañoña que protege con mi Dios Rey de reyes Es para vos, soy majestuoso mi señor Rey de reyes Y yo a ti te que es tu sol Pa' que me bendiga, de noche y de día Yo a ti que es tu sol Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga, de noche y de día Pa' que me bendiga Te perdona tus errores si te sana las dolencias Te rescata de los duros Y te muestra su grandeza Y te muestra su grandeza Y el señor te hace justicia Mira que sí Y te colpa con sus bienes Te digo yo Te revela sus caminos Poderoso rey de reyes Y yo te canto a ti, y yo te canto a ti, mi buen pastor Rey de reyes Tú me di de la alegría y bailo son Rey de reyes Te lleva de toda angustia a Santo Dios Rey de reyes Es poderoso, soy majestuoso, mi señor Rey de reyes Y yo a ti, te que es tu sol Pa' que me bendiga, de noche y de día Perdona misión Pa' que me bendiga Pa' que me bendiga, de noche y de día Prepara la maleta Carmela Carmela Que el señor viene bajando a buscar su grey Eh, ve y díselo, acompaña a la abuela A la abuela A Vicente, a Manolito y a Ramael Viene bajando Viene bajando ¿Cómo? Viene ya Viene ya El señor viene bajando con majestad Pero mira Viene bajando Viene ya Viene ya Viene ya El señor viene bajando con majestad Eh, ve y díselo, acompaña a la abuela Prepara la maleta, Manuela Manuela No se necesita visa si vas con él Eh, él vuelve sin escala, mi negra Mi negra Solo tienes que aceptarlo, señor y rey Viene bajando Viene ya Viene ya El señor viene bajando con majestad Pero mira Viene bajando Pero no te lo digo yo Viene ya Viene ya El señor viene bajando con majestad En una nube Viene ya Santo y bendito Con majestad Yo te lo digo Al sonar de la trompeta ya viene 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 No sabe la hora ni el día, pero viene amor, no hay tu tía Viene bajando, viene ya, viene ya El señor viene bajando con majestad Pero mira, viene bajando, viene ya, viene ya El señor viene bajando con majestad Oh señor Jesús con tu grandeza, oh señor Hiciste los cielos y la tierra, oh señor Los ríos, los mares, las estrellas, oh señor Eres verbo y tu palabra es fuerza, todos los mares Para ti no hay nada imposible, para ti Para ti no hay mal ni tormenta, para ti No hay problemas ni enfermedades, para ti Para ti no hay nada imposible, para ti A noé sacaste de las aguas, oh señor A noé libraste de las fieras, oh señor A noé se sabriste el mar rojo, oh señor Y se aradió a dulce a los noventa, todos los mares Para ti no hay nada imposible, para ti Para ti no hay mal ni tormenta, para ti Ni mal ni tormenta, no Ni mal ni tormenta, ni mal ni tormenta, para ti Para ti no hay nada imposible, para ti Oh no Hiciste yo hermana del cielo, oh señor Para mi peces tu multiplicaste, oh señor El buen lazaro resucitaste, oh señor Y un milagro para mi, yo quiero Para ti no hay nada imposible, para ti Nada imposible Para ti no hay mal ni tormenta, para ti Ni mal ni tormenta, no Ni mal ni tormenta, no Para ti no hay nada imposible, para ti No hay problemas ni enfermedades, para ti Para ti no hay divorcio ni rojo en la calle, para ti, para ti Ya no hay cálcer ni animales, para ti Para ti no hay tormenta, ni calamidades, para ti Y todo lo puedes Y todo lo puedes Nada imposible, oh no Pero no hay problema ni enfermedades, para ti, para ti No hay divorcio ni rojo en la calle, para ti, para ti Ya no hay cálcer ni rojo en la calle, para ti Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay mal, ni tormenta para ti Mi nombre va siempre y nada es para ti Para ti no hay nada imposible para ti Para ti no hay mal, ni tormenta para ti Mi nombre va siempre y nada es para ti Para ti no hay nada imposible para ti Nada imposible para ti Se mueven, se mueven, se mueven los dildeles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven los dildeles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los dildeles del cielo Cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto Se mueven, se mueven, se mueven los dildeles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Pero se mueven los dinteles del cielo, cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los dinteles del cielo, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Cuando yo lo adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, cuando yo le canto ¡Valeluya! ¡Valeluya! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Se mueven los cinteles del cielo, cuando yo le canto a mi Dios Pero se mueven los cinteles del cielo, cuando yo lo alabo, cuando yo le canto Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles, se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, cuando yo lo alabo, cuando yo lo exalto, cuando yo le canto Se mueven Se mueven Se mueven Cuando yo lo alabo, cuando yo lo adoro, cuando yo lo exalto, cuando yo le canto ¡Valeluya! 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 ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Se mueven! Aleluya, aleluya, se mueve, se mueve Aleluya, aleluya, se mueve, se mueve, mueve Llegó el quitapena Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar A la hermana Doña y en la capital Que el señor le da un gozo y la fiesta ya va a empezar Dile a mamá Sara que salga a predicar Que el señor le da un gozo, que le pone los pies a bailar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar Dile a Jorrito, vaya a Nueva York Que este gozo se pega y le alegra su corazón Es como aspirina, yo lo comprobé El señor quita pena, pero no es por vida, es por fe Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar Imagínate un gozo, gozo, gozo Que te pone los pies a bailar Y repíteme el gozo, gozo, gozo Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, que el señor me dio un gozo Lo que yo quiero es alabar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar Dijo en el principio, hágase la luz Te formó con sus manos y pintó tu cielo de azul Todos tus cabellos, él ya los contó Y me gozo y me gozo, porque así de bueno es mi Dios Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar Vamos a celebrar, vamos a celebrar Que el señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar Imagínate un gozo, gozo, gozo Que te pone los pies a bailar Y repíteme el gozo, gozo, gozo Lo que yo quiero es alabar, quiero alabar ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! Música Mi Jesús, hoy recibo tu perdón Te declaro como mi Señor, mi Salvador Mi Jesús, en tu nombre hay poder Yo he pasado de ti niebla a luz Y todo es nuevo, aleluya, gloria, ven Yo siento un fuego, Espíritu Santo y fuego Un gozo me cae del cielo Y enciendo mi candelero con tu fuego Yo siento un fuego, Espíritu Santo y fuego Un gozo me cae del cielo Y enciendo mi candelero con tu fuego Con tu fuego, Espíritu Santo y fuego Música Mi Jesús, dulce y tierno Redentor Has cambiado mi tristeza en baile, mi Señor Mi Jesús, en tu nombre hay poder Yo he pasado de ti niebla a luz Y todo es nuevo, aleluya, gloria, ven Yo siento un fuego, Espíritu Santo y fuego Un gozo me cae del cielo Y enciendo mi candelero con tu fuego Yo siento un fuego, Espíritu Santo y fuego Un gozo me cae del cielo Y enciendo mi candelero con tu fuego Con tu fuego, Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Mi refugio y mi anhelo Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Tú mi paz y candelero Espíritu Santo y fuego Aleluya Espíritu Santo y fuego Aleluya 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 Espíritu Santo y fuego Aleluya Aleluya Espíritu Santo y fuego Aleluya 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 Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su espíritu y verdad Bendito mi Señor A su lado nada temeré Aleluya Y cantaré Mi padre me ama tanto Me ama tanto Su amor es eterno y santo Etero y santo Cantarte que no puedo entender Que no puedo entenderlo No puedo entenderlo Me viste de ropa fina Me anhela y me dio su vida Gloria a tuya Padre Mi Padre me ama tanto que soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Mi Dios por siempre salutaré Me cantaré Mi Padre me ama tanto que soy su heredero Etero y santo Cante que no puedo entenderlo No puedo entenderlo Me viste de ropa fina Me anhela y me dio su vida Gloria a tuya Padre Cante que no puedo entenderlo Oh gracias Nunca cambia Nunca cambia Nunca cambia Nunca cambia Esperenme de perdón No puedo no puede No puedo entenderlo Etero y santo Etero y santo Cante que no puedo entenderlo No puedo entenderlo Me viste de copa fina, me angiela y me dio su vida Gloria, aleluya, Padre, 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 Padre Gloria, aleluya, Padre, Padre, Padre Gloria, aleluya, Padre, Padre, Padre Extiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz Ahora extiende tu mano, Jesús Extiende tu mano, Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz Ahora extiende tu mano, Jesús Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios salvador Hoy te confieso, Señor, Señor Hoy te confieso, Señor Escucha, Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios salvador Borra mis faltas, Dios salvador Borra mis faltas, Dios salvador Hoy te confieso, Señor Hoy te confieso, Señor Escucha, Señor, mi oración Hoy te confieso, Señor Hoy te confieso, Señor Borra mis faltas, Dios salvado Hoy te confieso, Señor Aunque esté cansado y agotado Con un peso enorme en mi costado Yo te seguiré dando la gloria Pues sé bien en quien he confiado No eres hombre para que mientas Con tu diestra, Señor, me sustentas Y tu gozo es mi fortaleza Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre Nada me separará De ti, Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar, Dios Nada me separará De ti, Señor Me has amado Y eres tu amor Más ancho y más profundo Que el mal Aunque esté cruzando un gran desierto Y aunque todo me parezca incierto Yo te seguiré dando la gloria Te bendigo y me das la victoria No me dejas ni me desamparas Y me cubres, Señor, con tus alas Tu misericordia Tu misericordia es para siempre Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre Nada me separará De ti, Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar, Dios Nada me separará De ti, Señor Me has amado Y eres tu amor Más ancho y más profundo Que el mal Nada me separará De ti, Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar, Dios Nada me separará De ti, Señor Me has amado Y eres tu amor Más ancho y más profundo Que el mal Me he venido a pedirte Como suelo, Señor Si antes de yo clamarte Conoces mi petición Solo quiero escucharte Pon el tema, Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Y darte gracias Por siempre, gracias Por lo que has hecho, Señor Conmigo Cuéntame de tus sombras Que hay de nuevo, Señor Y de paso Y de paso Pregunto Cómo es la piel Del sol Y yo Solo quiero Abrazarte Bendecirte Mi Dios Caminar por las calles Y abrirte mi corazón Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Adorarte Y darte Y darte gracias Y darte gracias Por siempre, gracias Por lo que has hecho, Señor He venido A estar contigo Conmigo A ser tu amigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte Y darte gracias Por siempre, gracias Por lo que has hecho, Señor Conmigo 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 confiado pongo en tus manos mi espíritu oh Señor me has redimido y en ti se alegra mi corazón eres mi fuerza y mi morada eres la voz de mi madrugada eres mi roca y mi torre fuerte eres Señor y eres amor Dios bueno y justo eres mi canto y mi refugio eres hermoso y luz del mundo eres Señor oh Señor bendito siempre alfa y omega principio y fin oh Señor eres tú oh Señor mi ser te adora y en tu presencia quiero vivir oh oh porque eres mi fuerza y mi morada eres la voz de mi madrugada eres mi roca y mi torre fuerte eres Señor eres amor eres amor Dios bueno y justo eres mi canto y mi refugio eres hermoso y luz del mundo eres Señor eres hermoso eres la voz de mi madrugada eres mi roca y mi torre fuerte eres hermoso eres amor Dios bueno eres amor Dios bueno y justo eres mi canto y mi refugio eres hermoso y luz del mundo eres Jesús eres hermoso y luz del mundo eres Señor eres hermoso y luz del mundo eres Señor eres hermoso amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!